La gente en la calle, ¿qué te aconsejan? ¿Qué te sugieren? Que avance mucho con el gaucho, me dicen. ¡Que salga del placar! Le tenés que romper la boca al gaucho, todos, todo el mundo me dice. Lo que es increíble son las caras, como pasa además del femenino al masculino, del masculino al femenino, que es lo más difícil del personaje. Y son esas caras de sufrimiento que me matan a mí. Cuando segundo sufre, eso es lo que más disfruto. Sí, sí, es que me parece que un poco el chiste de segundo, lo que a la gente le da gracia es el padecimiento. Viste que es como una comedia dramática en ese sentido, que uno lo que quiere es que se salve el personaje, que le vaya bien, pero lo que más disfruta es que le vaya mal. Claro, también. Y la identificación también tiene que ver con el otro, ¿no? Porque son situaciones donde generan angustia, no es tan simple resolver. Y me parece que es una cosa que interpela a todo el mundo. Todo el mundo tiene algo que no se anima a hacer, todo el mundo quiere ser alguien que no se anima a hacer. Y ahora hay un montón de otras cosas. Además, hola,ちo. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina